Hola a todos y bienvenidos de vuelta al video del canal, estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa minecraftiano Pues no sé si es un mapa o es una casa, que se llama, a ver, ay que feo, que justo, se me acabo de olvidar el nombre, voy por acá rápido Waterfront Home, extraño nombre y tal, que la verdad pues me gustó mucho cuando lo estaba viendo en la descripción y tal Y pues por eso lo estoy haciendo revisado, eso que es, miren ahorita lo voy a ver, este se supone que es así una tipo de isla donde hay una casa Ajá, voy a ver primero lo que hay aquí que asemeja como que es un bote, este, ah por cierto estoy usando un paquete de recursos que ellos recomiendan que se llama Flows HD Y tal, y esto, de hecho este paquete de recursos ya lo había usado en mis primeros días grabando Este, cuando los videos los veían, Marinda, Alan, este y Marinetta Y, o sea que este, ajá, es que con los cheaters no se ve mucho pero realmente esto es así como, o sea, este es el vidrio, sabes Pero con los cheaters se ve muy oscuro ya Pero bueno, igual se, este y por aquí hay un lugar donde se puede sentar, este es el lugar donde, este está el tipo este que maneja Bueno, esto la verdad es muy original, esta es la palanca, ajá Y este es el, el timón de esa vez Bueno, si lo abres no, no se ve pero así Pareciera como si en ese juego contra una mano y en ese juego contra otra Entonces esto lo mueves para acá o para acá Y esto, no se que es Que hay un disco Y vamos a ver que hay debajo Ok, esto está muy bien elaborado Esto me gusta, este cuadro Como es el de café Y el de limón Y es aquí, no se Aquí es un lugar para ver, sabes Esto, este, pensándolo en la manera minecraftiana Es bastante bueno porque De esta manera tú puedes ver pero si el barco se sumerge Este, el agua no puede entrar por aquí, sabes Viendolo minecraftianamente Viendolo en la vida real esto sería una estupidez Este, esta es un paquete de tele Son lámparas Ajá Aquí pues hay un lugar Cuarto de máquinas podría ser Bloque de sonido Porque el antorcha se debe ver Justo aquí se ve verde Y eso por qué pasa Ah, este es el pack de texturas Es que sigo pensando que se me... Ok, y ahora aquí Aquí tendríamos pues Este, cuatro camas y tal Y un lugar donde puedes dejar todas tus cosas que ocupas Y eso O sea, está muy bien hecho Aunque sea solo un pequeño botecito Y tal Y ahora quiero ver que hay aquí Aquí está, este, un muelle Tú entras, esta es piedra gritada Se ve muy extraño este pack de texturas pero me gusta Aunque no me gustan muchas cosas Por ejemplo la herramienta que es asquerosa Es como de... A ver, este no se está tan me preocupa Mira el pico Es que es rarito Bueno, la piedra Digo, la puerta Aquí hay un bloque de comandos Ok Si, esto yo le cambio el nombre O, 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 o Eso no lo sabía Eso no lo sabía para nada Pero bueno Esto es algo no Este, lo que pasa es que mi skin Como ven Tiene una máscara O sea, tiene algo Tiene como un tipo de borde Justo aquí Justo al lado Que es la máscara Entonces sin máscara Pues soy prácticamente así Ok, esto no me lo sabía Pero bueno Este, esta la skin Esta del creador Lloricraft Y tal Bien, aquí hay una nevera Aquí hay otra cabeza Que es medio extraña Este, esto Que se me deja un lavabo Aquí una pequeña mesa Donde tenemos unas sillas de respaldo O este alto Para, para poder descansar bien Y tal Este, aquí unas Sanderías Un lugar aquí Donde puedes ver la televisión Este cuadro me gusta mucho Quizás lo robe O sea, quizás lo use Para mis propósitos Minecraftianos Más bloques de sonido Entro por aquí Aquí hay un cuarto Busca más Aquí hay Nada Ok, esto es un poco confuso Pero bueno Ahora voy a ver Que hay por acá Un lugar donde puedes descansar Este, del sol Voy a hacer esto de día Sí, un lugar donde tú aquí te sientas Este Y puedes tomar el sol Pero sin que te den los ojos Aquí otro lugar para ver el atardecer O ver el anochecer ¿Vende? Un plato ponés aquí Pones a ver el cielo Es las torteas verdes Que parece que son de Que tuvieran O sea, uranio 235 Este Se parecen un poco radioactivas Esas cosas Pero bueno Vengo por aquí Otro lugar de descansar Para descansar Un lugar aquí para comer Y este lugar aquí Tú puedes hornear todo Hot dogs Y tal Eso es un hot dog Si vienes aquí Y te pones a platicar sobre Cómo te encanta ese bote Y tal Aquí Vamos para acá En el caminito Ahí están las escaleras Y esto No tengo ni idea ¿Qué es? Podría ser una casa De relajación Donde tú te sientas Vienes aquí a leer Puede ser que te quedes dormido No hay nada En los cofres Y tal Aquí hay una mesa de trabajo Hornos Esto me gusta Esto me gusta ¿Esto qué es? Madera de Beto Está muy oscura Puede ser madera de Beto O sea, la madera de Beto Es oscura Pero es más oscura La madera de Rublo Oscuro Quiero ver cómo es la madera de Rublo Oscuro Aquí Era de Rublo Oscuro A ver Ok, ok, ok No sé por qué Pero no entiendo Todavía la textura Esta del Rublo Oscuro Ay, qué triste Y para acá ¿Qué más hay? Prácticamente esto es todo Una vaca Sí, muerta Otra vaca Y muerta Bien, pues prácticamente Esto sería todo Les voy a dejar en la descripción El link de descarga Este Que por cierto Contiene el pack de texturas Este que se llama Flows Por si se lo quieren descargar No creo Pero bueno Si se lo quieren descargar Este Está en la misma En la misma carpeta de descarga También les voy a dejar El link del foro Para que montúen a GloryCraft Eso sería todo Y pues nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Revisado o Noticias Hasta la próxima Adiós